¿Qué balance haces al final de estos Juegos Olímpicos? Pues que hay que meterla para ganar, hay que anotar, hay que ser efectivos. Creo que la circunstancia es muy simple, no basta hacer un partido aceptable como me parece que lo hicimos, si no eres contundente a la hora de anotar. ¿En dónde se gesta Raúl la eliminación del torneo? No, y no anotar, o sea, era un partido que había que ganar, 1-0 o lo que sea, para avanzar y no logramos tener ese marcador que queríamos. ¿Qué tan diferente hubiera sido hoy el tema de Pizarro y Oribe, que seguramente les dio vueltas en la cabeza desde el domingo? Pues es que es difícil saber y como no me gusta jugar con los hubieras, me quedo con el esfuerzo que hizo el equipo, me quedo con las ganas que pusieron y hay que ser más efectivos, o sea, esto es de goles. ¿Qué balance haces al final de todo, ya no digo el torneo Raúl, de todo el proceso que has llevado hasta acá? Pues es que mira, creo que analiza bien cómo jugamos, analiza lo que hicimos, creo que esa parte siempre prevalece en mi análisis, no, o sea, quedamos eliminados porque así es esto y volvemos a lo mismo, esto es de goles, entonces, obviamente calificarlo es un torneo malo porque no avanzamos, o sea, yo lo califico de esa manera y bueno, hay que seguir trabajando. La pregunta, y lo platicamos antes del torneo Raúl, ¿qué tan cómodo y satisfecho te sentiste con todo el apoyo que hubo para esta selección antes del torneo? No, es que te digo, yo creo que cada momento es importante, cada circunstancia nos hizo crecer, todo eso, yo creo que ahorita buscar culpables, o sea, vamos, aquí en la cancha las cosas se intentaron hacer bien, o sea, no hay más culpables, te digo, yo creo que acá, pero algo se puede mejorar, el único responsable de esto soy yo, o sea, yo mandé ese equipo a la cancha, yo hice los cambios, después, entonces es fútbol. Pero como enseñanza para toda la estructura del fútbol mexicano, ¿qué se puede corregir de cara a un eventual siguiente torneo? Lo que pasa es que, digo, esto siempre está fuera de fecha FIFA, esa parte yo creo que es más de base que otra cosa, ¿no? O sea, si hicieran este torneo en fecha FIFA, creo que nadie reclamaría mucho. Finalmente, ¿qué sigue para Raúl Gutiérrez? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te digo, ahorita es tiempo de curarse las heridas con tu equipo y hablar y ese tipo de cosas y tener tiempo de calma, nada más. ¿A la selección mayor? ¿Al cuerpo técnico? Vamos a ver. ¿Pasa por la cabeza? Bueno, siempre lo dije desde el principio, pero hay que analizar bien, hay que preguntarle al profesorio también, a ver cuál es su postura y nada más. Eso. Raúl, gracias. Hasta luego.